Bien, vamos a comenzar el pleno extraordinario. El primer punto, en todo pleno urgente, y este lo es, es que nos pronunciemos sobre el carácter urgente de la sesión. Entiendo que estamos de acuerdo, que tiene un carácter urgente, así debe constar en acta. El punto segundo es la propuesta del Tiente Alcalde Delegado de Economía y Hacienda sobre la resolución de las alegaciones presentadas del presupuesto general del Instituto de Málaga para 2022 y la aprobación definitiva del mismo, así como la subsanación de error material de hecho. Después, como saben ustedes, tenemos la propuesta del Tiente Alcalde Delegado de la Organización del Territorio para resolver reclamaciones administrativas y la aprobación definitiva de la plantilla de personal de la gerencia municipal de Uránimo. Entonces, estamos en el punto segundo, hemos hecho ya el primero. El segundo es la relativa al presupuesto. Y aquí hay cuatro puntos que casi voy a pedir al señor Contra, aunque no va a haber debate, que los lea, si quieres, los puntos de desestimar la alegación, etcétera, etcétera. Entonces, cinco puntos para la tramitación establecida legalmente, a efecto de información, de recordar. Yo creo que todos tenéis esta información, pero me parece que es lógico. Y en él, al leer, estoy reconociendo el trabajo suyo y el trabajo del equipo de Economía y Hacienda, creo que de nuevo quiero alabar y aplaudir por el esfuerzo de responsabilidad de los meses en que se ha estado, en fin, preparando el presupuesto del año 22. Logicamente, todas las áreas que han participado y los grupos también, que habéis tenido el análisis y las alegaciones que habéis presentado en su momento. Adelante, señor Contra. Muchas gracias, alcalde. Y buenos días a todos los compañeros de la corporación y a los medios de comunicación que nos siguen también por redes sociales. Y un saludo también especial a los compañeros que se encuentran confinados por motivo del COVID. Afortunadamente, como hemos visto, pues cursan con cierta normalidad, que es lo deseable. Entonces, evidentemente, se trae a este pleno de aprobación definitiva y hago mía sus palabras, alcalde, el agradecimiento un día 30 de diciembre al esfuerzo de meses de un equipo humano, no solo en las distintas áreas municipales y organismos para confeccionar un presupuesto que se acomode a las capacidades presupuestarias, sino también al hecho, al trabajo más directo del equipo, tanto de economía como de hacienda, como de intervención, tesorería, gestión financiera y contabilidad. Llegar a este punto, créanme, ha sido un ejercicio muy intenso por la situación que padecemos todos por el COVID, que se refleja en las cuentas presupuestarias. También, pues, los recientes cambios normativos en materia de imposición local, que nos ha hecho, digamos, de alguna manera reforzar el planteamiento de los presupuestos para llegar en tiempo y en forma a un presupuesto. No voy a entrar en las bondades del mismo, fue motivo de un pleno anterior, donde todos los grupos políticos pudimos posicionarnos, pero sí llegar a este punto para que el día 1 de enero tengamos un presupuesto aprobado en tiempo y forma. Se han recibido dos alegaciones al presupuesto municipal en el periodo de exposición, que ha cumplido con todos los preceptos legales de publicación y de tiempo necesario para que se produjeran estas alegaciones, que han llegado en el último día, en el último minuto, pero han llegado dos alegaciones que son conocidas, porque son habituales ya, en el sentido de que afectan a la plantilla y a trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tanto de forma colectiva por el sindicato de comisiones obreras, como de forma individual por una persona de la propia plantilla, personal laboral, que, afectada por su puesto, pues, también ha hecho sus oportunas alegaciones. Tengo que decir y agradecer el trabajo de los técnicos, tanto de la Gerencia Municipal de Urbanismo como del área de economía y de la información favorable de la intervención municipal, en el sentido de desestimar estas alegaciones, que, entrando en el fondo de ellas, no hay lugar a aceptarlas, puesto que se hablan de la eliminación de una serie de puestos, cuando realmente se han renombrado los mismos y existe consignación presupuestaria para poder dar cabida al equilibrio y a la suficiencia económica de las partidas en la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pero, siguiendo las indicaciones de la Secretaría General, del último pleno de presupuesto del año 2021, se han dividido las alegaciones en dos grupos, por eso vienen dos propuestas. Una, las que directamente afectan al presupuesto municipal, por la parte de consignación económica, que se hacen por parte de los alegantes, y otra, las que se refieren directamente a la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que viene en el siguiente punto. Concretamente, las que se refieren al presupuesto municipal constan de cinco puntos dentro de esa propuesta única, que en primer lugar es desestimar la alegación presentada al presupuesto de la Agencia Pública Administrativa Local de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2022, en siglas, por, digamos, dejar la protección de datos FIRV con DNI 2571 barra, en base a los motivos expuestos en el informe emitido por el jefe de Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos y con el conforme la asesoría jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como el informe de la intervención general. El primer punto es desestimar esta alegación. Segundo punto, a la vista del informe presentado por el Servicio de Presupuestos, sobre la asignación de nuevo código orgánico al área de contratación y compras, para que deje de estar integrada en el orgánico de Economía y Hacienda, que se proceda a la subsanación de dicho error material de hecho detectado. Un tema que no tiene que ver nada con las alegaciones, sino con un hecho puntual, de un error material que se corrige con esta aprobación definitiva. El tercer punto es la aprobación ya definitiva, ya sí, del presupuesto general para el año 2022 del excedentísimo Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos administrativos y empresas municipales y fundaciones y consorcios. El cuarto punto, que se dé cuenta del acuerdo que se adopte a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio y Gestión de la Vida Pública y Fomento de la Actividad Empresarial en la primera sesión que se celebre y el quinto punto de esta primera propuesta, que se dé al expediente del trámite legalmente establecido. Muchas gracias por la lectura por parte del teniente alcalde delegado de Hacienda, Economía y comentarios previos que ha hecho. Nos sitúa en el contexto de este punto segundo, que vamos a someter a votación, y sobre el cual ya pido el ejercicio de la votación. Comienza la votación. 15 votos a favor y 14 votos en contra. Son 16, ¿no? Perdón, perdón. 16 votos a favor y 14 votos en contra. Sí, porque está el voto telemático. De acuerdo. Muy bien. Pasamos entonces al punto tercero. Perdón, perdón. Pasamos al punto tercero, sí, del orden del día de hoy, que es la propuesta del teniente alcalde delegado de Ordenación del Territorio, resolución de las reclamaciones administrativas presentadas y aprobación definitiva de la plantilla de personal de la Agencia Pública Administrativa Local, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Constructuras, del Ayuntamiento de Málaga, correspondiente al ejercicio 2022. Sobre este tema hay dos puntos, o dos subpuntos, y el último, que es como el quinto anterior, el darle al expediente del trámite de que realmente proceda, ¿no? Bueno, es un poco la lectura procedería. No sé si la quiero hacer, ¿quién va a Carlos, Conde? De este… O le hago yo. Quizás, Raúl, tú tienes el tema ahí, de los puntos 1 y 2, desestimar las reclamaciones administrativas. Yo pediríamos a la secretaría, porque no tengo tampoco el expediente. Queda que dé lectura a los acuerdos. O leo, o leo aquí. El desestimar la reclamación administrativa interpuesta contra la plantilla de personal de la gerencia para el ejercicio 22, por FIRV, con documento nacional de identidad número 25.71, etcétera, recogidas en los apartados A1, A2, C, D y E, de su escrito, y por L.PA, con documento nacional de identidad número 25.58, etcétera, por los motivos expresados en el informe emitido por el jefe de Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos. Segundo, aprobar definitivamente la plantilla de personal de la gerencia municipal de urbanismo correspondiente al ejercicio 22, quedando, no obstante, supeditadas las modificaciones introducidas en la misma respecto a la del ejercicio anterior a la modificación de los correspondientes puestos en la relación de puestos de trabajo. Tercero, dar al expediente el trámite que legalmente proceda. Esto sería el punto tres de orden del día, que tiene estos, digamos, apartados internos, con lo cual queda claro que es lo que votamos, y por ser igualmente que antes, comenzar la votación, que es lo que ocurre en este mismo segundo. Dieciséis votos a favor y catorce votos en contra. Bien, pues el pleno ha terminado, pero antes de levantar, permítanme que yo les desea a ustedes una feliz entrada de año. Todos van a estar ya prácticamente sanos, totalmente recuperados. Me refiero a los tres compañeros que han estado conectados telemáticamente. Y aquí tenemos un año espléndido en el plano personal, en el plano del trabajo, en el plano de la ciudad, en el plano de nuestro país, de nuestra nación española, en el plano de la felicidad de todos. Y una observación, veo que el señor Esquil, que quiere hacer méritos para hacer la publicidad turística invierno en Málaga con mangas cortas. Es que estamos, es verdad, en unos días fenomenales de temperatura, es cierto. Viene a ver que otras ciudades también, pero tenemos la máxima de la España peninsular es hoy, y ayer no fue también, ampliamente. Disfrutemos de Málaga, del tiempo, y deseemos a los que tienen problemas que los superen todos. Se levanta la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.